El Salmo de Egipto Este Salmo presenta una certeza. La gente gritó de angustia y Dios rápidamente respondió a su grito, liberándolos de la esclavitud de Egipto. Antes y después de la liberación, Dios les había dicho a la gente cómo vivir, pero no hubo obediencia. Entonces, en un suspiro, Dios dice, ¡Ah, si mi gente me escuchara! Podemos ser diferentes del antiguo Israel, viviendo en sumisión a nuestro Dios. Debemos clamar por la ayuda divina y cuando recibimos orientación, debemos obedecer a las pautas de nuestro Padre Celestial. Vive hoy en obediencia. Bendiciones.